Wilman Peña es un cantante completo. Así como canta Perito Rimpiado, así canta Bachata. No pudo demostrarlo esta noche porque el espectáculo se trata de Perito Rimpiado, de manera típico, pero este hombre sí que sabe hacerlo de verdad. Wilman, tenemos un reconocimiento del Ministerio de Cultura que le hacemos con tu gran participación en este evento. El Ministerio de Cultura, Dirección Región Norte, manos a la obra, primer festival de Perito Rimpiado, certifica a Wilman Peña por haber participado en dicho festival. Daban Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 28 días del mes de noviembre 2014. Eso es suyo. Muchísimas gracias hermano, muchas gracias a Jochi Sánchez y al Ministerio de Cultura. Así que gracias, de verdad, un trabajo excelente, excelente. Muchísimas gracias, sumamente agradecido, gracias. Vamos a Moja. Hablando de Moja, señores.